Very Good World Rancho Típico presenta este sábado 9 de diciembre la fiesta esperada por todos La herencia viva de Eladio Romero Santos La herencia viva de Eladio Romero Santos Recuerda bien este sábado 9 de diciembre le damos la bienvenida a la navidad Y de que manera bailando con la buena música de la herencia viva de Eladio Romero Santos Con todo un repertorio de buenas bachatas Y buenos merengues Para pasarla bien la noche entera Desde las 8 de la noche la cita es este sábado 9 de diciembre Very Good World Rancho Típico Allá te espera con las mejores atenciones la amable Stephanie Yo tú y no me pierdo esto Yo comprometo mi vida solo por tenerla y ya Yo comprometo mi vida solo por tenerla y ya